¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Seguidme en la campanita! ¡Adeo! ¡Granada! ¡Están alcanzando el escudo del recolector! ¡Ida a protegerlo! ¡Escudos del recolector otra vez al cien por cien! ¡Imposible hacerlo mejor! ¡Literalmente! ¡El recolector no ha sufrido daños! ¡Un trabajo de primera! ¡Piloto, titán listo cuando lo necesites! ¡Buen trabajo! ¡Aquí tienes unos cuantos créditos! ¡Úsalos para comprar defensas! ¡Ponles las cosas aún más crudas! ¡Parece que esta oleada llega cargada de titanes morteros! ¡Discalarán misiles desde lejos! ¡Encontradlos! ¡Tu titán está listo para el despliegue! ¡Tu titán está listo para el despliegue! ¡Despliegue de titán! ¡Llegan más! ¡Listos para otra oleada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están alcanzando el escudo del recolector! ¡Id a protegerlo! ¡Escudo reactivado! ¡Los espectros morteros están disparando al recolector! ¡Abatidlos por mí! ¡Y bueno, para sobrevivir! ¡Escudos del recolector otra vez al 100%! ¡Los escudos del recolector están sufriendo daños! ¡Suscríbete al enemigo destruido! ¡Suscríbete al canal! 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 Equipo, llega otra oleada. Preparaos, démosles la bienvenida. O disparémosles, lo que funcione mejor. ¡Escudos del recolector bajando! ¡Buenas noticias! ¡Escudos del recolector reactivados! ¡Acabemos con esto! ¡Chicos, hemos perdido a un piloto! ¡Debéis tener más cuidado! ¡Pilotos aliados! ¡Avención! ¡Descrito de estar esos tiros! ¡Abandona el ataque! ¡Está enemigo destruido! ¡Tenéis ejecutores enemigos ahí abajo, equipo! ¡Acabad con esas bestias! ¡Escuchad equipo! ¡Los escudos del recolector están sufriendo daños! ¡Acabad con ello! ¡Abandona el enemigo destruido! ¡Abandona el enemigo destruido! ¡Escudo reactivado! ¡Alguna el enemigo destruido! ¡No! ¡No sacan fútiles titanes! ¡Sugiero maniobras defensivas! ¡Están alcanzando el escudo del recolector! ¡Id a protegerlo! ¡Tenemos un piloto abatido! ¡Buenas noticias! ¡Escudos del recolector reactivados! ¡Acabemos con esto! ¡El piloto con un equipo de equipo! ¡Nos atacan últimamente! ¡Llegan refuerzos, equipo! ¡Escudos del recolector bajando! ¡Escudos del recolector otra vez al 100%! ¡Equipo, hay un piloto abatido! ¡Vale, vale! ¡Trabajad juntos! ¡Podemos ganar! ¡Los escudos del recolector están sufriendo daños! ¡Quedan dos! ¡Trabajad juntos! ¡Buenas noticias, equipo! ¡Acaban de llegar pilotos de refuerzo! Núcleo de mebora listo ¡Dros! ¡Solo queda un enemigo! ¡No me lo digas a mí! ¡Díselo a ellos! ¡Equipo! ¡El recolector parece recién salido de fábrica! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, Dros! ¡Ha sido increíble! ¡Avanpuesto! ¡Largando! Creo que están desesperados Parece que esta vez van a echar el resto ¡Estad preparados! ¡Leo de mebora listo! ¡Pilotos! ¡Se acerca otra oleada! ¡Día nuevo! ¡Oleada nueva! ¡Vamos! ¡Tenéis ejecutores enemigos ahí abajo, equipo! ¡Acabad con esas bestias! ¡Núcleo de mebora listo! ¡Núcleo de mebora listo! ¡Dios radios críticos! ¡Usa cobertura! ¡Núcleo de mebora listo! ¡Abandona piloto! ¡Piloto aliado atacando tu objetivo! ¡Y ahí você por seguro! ¡Abandona piloto! ¡Están alcanzando el escudo del reconector! ¡Necele a protegerlo! Buenas noticias, escudos del recolector reactivados. Acabemos con esto. Escuchad, equipo. Los escudos del recolector están sufriendo daños. Acabad con ello. Tenéis ejecutores enemigos ahí abajo. Escudos del recolector otra vez al 100%. Escudo del recolector recargando. No dejéis que lo dañe la flota remanente. Están alcanzando el escudo del recolector. ¡Id a protegerlo! Buenas noticias, escudos del recolector reactivados. Acabemos con esto. Eyección, eyección. Están aliados dejando. Están enemigos abatidos. Están enemigos destruidos. Escudo del recolector recargando, chicos, por favor. ¡Protegedlo bien! Cucleo de mejora listo. Tenéis ejecutores enemigos ahí abajo, equipo. ¡Acabad con esas bestias! Los escudos del recolector están sufriendo daños. Escudo reactivado. ¡Que siga así! Buena idea, Dross. Una idea fantástica. Piloto aliado atacando un objetivo. Unidad aliada abatida. Tiene la pa' preparada, piloto. Están a múltiples titanes. X-X-X preparados. Están enemigos abatidos. Están aliados dejando tu objetivo. Eyección, eyección, eyección. Atención, múltiples titanes atacando. ¡No podemos dejar que nos acordaren! ¡Santamos de aquí! ¡Necesito respaldo! Están alcanzando el escudo del recolector. ¡Ida a protegerlo! Escudos del recolector otra vez al 100%. Escuchad equipo. Los escudos del recolector están sufriendo daños. ¡Acabad con ello! Imposible hacerlo mejor. Literalmente. El recolector no ha sufrido daños. Un trabajo de primera. ¡No podemos dejarlo! ¡No podemos dejarlo! Los finales porteros bombardearán el recolector desde lejos. Usa el minimapa para cazarlos. ¡No podemos dejarlo! 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 ¡Pilotos! ¡Es la última oleada! ¡Podéis hacerlo! ¡Bien! ¡Hora de la fiesta! ¿Y tal listo? ¡Bien! 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 Chicos, hemos perdido a un piloto. Debéis tener más cuidado. Llegarán electro-titanes pronto. ¡Preparaos para abatirlos! ¡Oh oh! ¡Tenemos titanes mortero ahí abajo! Sin nervios, ¡empezad a machacarlos! ¡Están alcanzando el escudo del recolector! ¡Pueda protegerlo! Buenas noticias. Escudos del recolector reactivados. Acabemos con esto. ¡Titan enemigo destruido! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Despliegue de Titan! ¡Equipo, proteger el recolector mientras se recarga el escudo! ¡Saludos, invito! ¡Están aliados atacando por su línea! ¡Equipo, atraso atacando por su línea! ¡Equipo, atraso atacando por su línea! ¡Equipo, atraso atacando por su línea! ¡Los escudos del recolector están sufriendo daños! ¡Equipo, atraso! ¡Equipo, atraso atacando por su línea! 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 ¡Equipo, atraso atacando por su'danario! ¡Equipo, atraso atacando por su línea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!